El banner, ¿no? Este es buenísimo. ¿A los fans les gustó aquí o no? Porque en Estados Unidos no gustó. ¿Y banner? Sí. Hombre, es que para el actor habitual de superhéroes... Le pareció muy friki, ¿no? Claro. Pero Corben se sigue vendiendo, ¿eh? O sea, Corben, lo que van a sacar no se sigue vendiendo. Sobre todo... No habla tanto de las nuevas generaciones, pero... Treintañeros como... A mí ya no me señales, tío, porque yo ya... Ya soy cuarentañero. Pero tienes al mal Peter Pan. Ah, yo eso sí. Eso sí, no... Como dicen en México... El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. La religión. La comida. Una obligación. Un deber. Muy poco. Siempre. Diversión y riesgo garantizados. Viva México. Viva México también. Yo lo que hago es proteína para no. Otro. Found, méxico. Bueno, masea. ¡Suscríbete! 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 Creo que El Laberinto es una de las raras veces en que he estado feliz con el resultado. O sea, realmente se parece a la película que yo intenté hacer. Me gusta mucho El Espinazo, me gusta mucho Hellboy. Son mis tres favoritas en ese orden, digamos. Pero yo creo que esta se parece mucho con lo que iniciamos. Para mí, la película, que a mí me ha conmovido mucho porque historias trágicas, tremendas de la guerra, se han hecho muchas películas, se han escrito muchas cosas que te tocan más, menos, tal. Pero esta, que a priori es una historia, es un cuento de terror para adultos, una cosa que no... Acaba el efecto, acaba siendo poderosísimo. Retírense. Te hace partícipe de todo, te involucra en todo. Y te enseña sus cuadernos, sus dibujos, el fauno, ¿qué te parece? Entonces, las rodillas las va a tener atrás. Y no sé qué, y te dibuja el hombre pálido. Y ya sabe que aquí va a meterse los ojos, y va a andar así, todo. Es que es... Estaba todo extremadamente milimetrado. Bueno, es así, ¿no? Está muy, muy dibujado, muy premeditado y muy calculado, muy limpio. Lo que hago es empezar un libro con cada película, y en la película empiezo a codificar ya lo que va a salir. Aquí verás el fonógrafo de Vidal, el fascista, ¿no? Entonces empiezo a decir qué va a aparecer, cómo va a aparecer, por qué va a aparecer, la mano rota del guerrillero, cómo van a estar las fases de la luna y qué sucede en cada fase de la luna para la película. Yo tengo un gran aprecio por los ilustradores de libros. Te estoy hablando de Wyatt, te estoy hablando de Rackham o de quien sea, ¿no? Y en el caso de España hay un gran ilustrador, abuelo del Segreyes actual, que es Segreyes, ¿no? Que ilustra las mil y una noches y que hace unos libros cojonudos. Bueno, la ilustración de Segreyes para mí es tan valiosa como el texto. Yo creo que la forma es contenido en el cine, en este cine y en lo que yo llamo cine-cine. ¿Quién eres? Yo oí el fantasma de mi tío como a la edad de 11, 12 años. Yo, durante mi infancia, he visto platillos volantes. No crean o no, los he visto. No me interesaba verlos, pero pues los vi. Mi familia toda, desde mi padre, que es el tío más aburrido del mundo, más cuadrado del mundo, han visto todos platillos volantes. Y mi abuela, que era total y absolutamente del Opus Dei. Era una tía del Opus Dei, de no hablar del diablo, me exorcizó. Como a los 8 o 9 años me exorcizó mi abuela. Y me echaba agua bendita y yo me reía. Y entre más me reía, más agua bendita me echaba. Y entre más agua bendita me echaba, más me reía. Y decía, este niño tiene el diablo adentro. Creces con eso, más la nana, la cocinera, que te cuenta todas las leyendas clásicas y con lujo de casquería y de brutalidad. Entonces, bueno, tu cerebro se va malformando. Vi muchos cadáveres. Yo vi mi primer cadáver a la edad de 4 años. Vi mi segundo cadáver como a los 8 o 9. Vi una pila de fetos abortados bastante alta como a los 14. Empecé de voluntario en una institución mental a los mismos 14. Y todos los días cruzaba por la morgue para ir a mi auto y tomábamos el lunch en el cementerio. He visto gente quemarse viva. He visto gente a la que matan a balazos en la calle. Me han puesto la pistola en la cabeza. Me han disparado. No es una infancia normal. Otra vez no. ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! Yo nunca he sido un friki de superhéroe. Es decir, yo nunca me clavé profundamente con un superhéroe. Bueno, Spiderman, sí. Hellboy, recuerdo el primer día que Ron Perlman salió vestido de pies a cabeza como Hellboy, con su cigarro en la boca, con todo el maquillaje, con el vestuario. Y la emoción que me dio fue una emoción de niño de 10 años viendo a Spiderman, ¿no? O viendo a Superman, o viendo a Batman. ¿Tú eres Hellboy? ¡Shh! Es una misión. Dije, Hellboy, ahí está Hellboy. La única otra vez que me pasó fue curiosamente con Wesley cuando... cuando de repente dije, coño, estoy haciendo una película de Blade. Ahí está Blade. Supongo que no creías que te había olvidado. O sea, hay que ser muy friki para que te emocionen esas cosas, pero es como el momento en que te teletransportas automáticamente de la tienda de cómics al set, ¿no? Y eres el friki, y eres así como, Dios mío, pero si ese es Snippets. De acuerdo, creo que puedo ayudarte. ¿Qué pasa? ¿No te enteras? Da igual, lo repetiré. Es una experiencia extraordinaria poder interpretar a un personaje de cómic. Vencer a los malos y llevar ropa funky como esta es genial. Es como ser un niño grande. Creo que en cómic ha cambiado mucho ahora. Se acepta una película de cómic, se acepta el cómic como una forma narrativa de más prestigio y envergadura y tal. Por ejemplo, hacer Cronos como primer película en México fue una batalla cuesta arriba. Y aún ahora, tu película puede ir a un concurso y puede recibir estupendas críticas y puede haber alguien en un jurado que se levanta y dice con dos cojones, esto es género y no hay que premiarlo. ¿Y qué vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no O en el caso de Alex de la Iglesia, en México decían que él era el Guillermo del Toro Español. Y la realidad es que yo creo que parte de eso es que la gordura es el último racismo que existe. Yo le digo gracismo, en lugar de racismo. Y es que la realidad es que ven un gordo barbón con lentes y dicen este, con gafas, y dice este es un, es igual Peter Jackson que Alex de la Iglesia, que yo que Michael Moore da igual. Es un gordo con bello facial y gafas, pero somos diferentes. Guillermo yo creo que está como en las dos orillas, además de ser director de Hollywood, es también un director totalmente, vamos, personal. Cuando llegas por primera vez a Estados Unidos a mí me sucedió que venía de un ambiente en el que el cine se hacía por cooperación. Es decir, tú hacías cine porque tenías amiguetes que te apoyaban. O sea, tenías que pedirle un favor al amigo que tenía una cámara, al amigo que tenía unas luces, y oías las opiniones y era todo muy amiguetil y sano. Llegar a Estados Unidos con esa disposición es una tontería porque es totalmente otra industria. Lo que he aprendido es a decir que no, usar todo lo que puedo para que las cosas salgan como yo creo que deben de salir y hacer duro cuando se necesita y a gritar y a decir hasta aquí y a decirles que les den por culo que viene muy bien en algunos momentos. En España hay total libertad y el sistema tiene la jerarquía que debe tener que es las películas las hace un director. En Estados Unidos la figura predominante es el financiero es el estudio entonces hay que luchar contra ese esquema de manera bastante bestial es decir hay películas que son un milagro que se logran hacer dentro de ese sistema pero es un sistema que es interesante conocer y que es bonito conocer. México salir a la calle salir a ver pistolas o que te pongan pistolas en la cara es normal. A mí mi padre me dio a manejar la primera pistola a los cuatro años o cinco porque me dice se han metido a la casa y me despierta mi hermano y a mí y nos dice tú te pones en esta ventana y reculó la pistola la dejó lista para disparar me la dio y dice si ves a alguien le disparas le aprietas aquí mi padre era un pedagogo fenomenal realmente habría que darle el premio pierre for al educador del año ha vuelto mi padre sigue cabreado durante una parte del secuestro de mi padre yo estuve trabajando en dos guiones uno era Hellboy y otro era la mano izquierda de la oscuridad que es una versión muestra del conde del monte cristo el conde de monte cristo para mí era una historia muy ad hoc porque es una historia de venganza y de odio y todo eso y todo lo que tenía adentro lo vaciaba ahí y en Hellboy en cambio tenía yo sentía una gran ternura por la por el momento en que muere el padre de Hellboy y Hellboy lo recoge y se da cuenta que que su vida ha cambiado a partir de entonces y ese momento lo escribí entonces y ese momento lo imaginé en ese durante esa crisis ha habido momentos interesantes los momentos en que entregas el rescate en efectivo a los secuestradores es bastante es como una mezcla de película de como de william friedkin pero con fernandel bastante es bastante tóxico como se mezcla la comedia en todo este en todo este rollo una cosa así te cambia la vida y te hace te destruye todas las estructuras que tienes pero te dan nuevas no yo creo que yo creo que se aprende más de las crisis que de las que de los tiempos buenos y creo firmemente en eso y yo creo que es una cosa es absolutamente horrible porque es un proceso que te remueve toda la responsabilidad pero te da toda la culpa si sale mal todo el resto de tu vida te vas a preguntar en que la cagaste yo ahorita vivo en una suerte de exilio en voluntario de méxico yo no puedo ahorita volver a méxico por circunstancias muy concretas ligadas con ese suceso aunque no vienen mucho al caso pero que son profundamente perturbadoras y no puedo volver porque sería una inseguridad brutal ya no para mí sino para mí y los míos no y ahora que ganó la derecha pues menos porque yo creo que la descomposición social viene justamente de la polarización de los ricos tan ricos y de los pobres tan pobres si creces en una familia clase media mexicana estás justamente en un mirador de clases sociales para mí la culpa de un fenómeno como el secuestro no la tiene el secuestrador como la tiene el país como la tiene la clase política o la clase en el poder yo no creo que creo que es un es muy reductivo y muy tonto culpar a la persona ejecutando el acto criminal deberían de poner en el paredón a todos los políticos a los hijos de puta que manejan en la educación el dinero la infraestructura y decirles cómo no se le cae la cara de vergüenza de que en un país tan grande y tan rico tengan haya alguien que su único recurso su única elección sea esta yo creo que eso es lo que es terrible yo cuando hablo en las películas de horror que entiendo a los monstruos y que entiendo este que entiendo tal es que yo entiendo en todas las historias hay dos ángulos lo veo con tristeza pero no puedo volver aquí estoy establecido en los estados unidos 10 años pasaron ya de mi méxico querido del que yo nunca me olvido y no puedo regresar de qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro no deja no deja de ser prisión no 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 Yo quiero que en el futuro, yo ya no quiero que nadie me produzca mis películas que no sean Guillermo y Alejandro. Ojalá ellos quieran. Para mí Alfonso es una persona que tiene una gran versatilidad. Es una persona que tiene un Harry Potter y tiene un Itumama también. ¿Qué, todavía vienen? ¿Se da la papelera? ¿Estás intoxicado? No. Señor, voy a pedirle a que se despegue del vehículo. ¿Por qué? No nos gustan todas las que hacemos, ¿eh? No es que estemos haciendo una cadenita de alegría, ¿eh? O sea, estamos aquí y de repente nos damos caña muy, muy, muy brutalmente uno al otro. Es muy distinta las cosas que hacemos, pero a la vez creo que hay cosas muy en común, que es, hay un... Creo que dentro de todo hay una visión humanista de los personajes. Lo que nos une cinematográfico, lo que nos une es la gran amistad que tenemos y una visión del cine con mucho respeto y con una visión personal. Creo que los tres nos conectamos en el asunto de que si... Si nada más sigues a los grandes maestros, a los viejos maestros, llega un momento que te estancas. Hay una gran estima, un gran respeto, una gran admiración y siempre que podemos nos criticamos desde el guión hasta la edición y es básicamente, sí, una... Ahora sí que somos colegas y amigos, ¿no? Y eso es muy bien, eso es muy bueno para todos los que pertenecemos a esa generación. Guillermo y yo hemos producido otras películas juntos. Pero hay una relación entre Guillermo, Alejandro González Iñárritu y yo, donde nos produzcamos o no nos produzcamos, la relación es la misma. Guillermo va y se mete al cuarto de edición con Alejandro, Alejandro con Guillermo, los dos conmigo. Cuando yo hago Cronos, Alfonso lee el guión, me da su opinión, pero mucho más importante, llega al cuarto de edición y me ayuda a quitarle cerca de 20 minutos a la película. Porque yo ya creía que estaba hecha y me dijo, no tío, mira esto, 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 me metí al cuarto de edición otra vez y la película cambió totalmente, sí. Años después, Amores Perros, yo soy editor asociado porque le quitamos cerca de 20 minutos a la película de Alejandro. Fue a través de Cuarón, o sea, Alfonso me llama y me dice, gordo, hay un tío que hizo una película genial que se llama Amores Perros, pero tiene como 20 minutos de más. Es un tipo necio que no quiere oír a nadie, pero es muy brillante. Entonces le dije, te voy a mandar otro necio para ver si le sobra algo y me mandó la película y le llamé al tío y le dije, oye, tú no me conoces, no nos conocemos personalmente, pero te sobran 20 minutos. Y Alejandro me dice, ah, sí, pues bueno, a ver, si me puedes demostrar dónde sobran los 20 minutos, los quito. Me voy a México y me dice, Alejandro, sí, claro. Le dije, ¿tienes un sofá? Le dije, sí, 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 tengo un sofá. Y un día aparecí, agarré un avión de Austin al DF y le dije, ya estoy aquí, durmiendo el sofá ese cuatro días, donde, por cierto, tenía una ducha que daba al jardín y sin nada, ¿no? Entonces un día estaba yo duchando y el jardinero me vio y, bueno, el pobre hombre, yo creo que perdió el apetito dos semanas porque creyó que había visto a la Coyolxauqui ahí reencarnada o yo no sé qué cosa. Pobre hombre. La película, cuando yo la vi, ya era absolutamente genial. O sea, no es que la película haya cambiado a ese punto, era una película ya brillante. La verdad hay una gran liberación, hay una fórmula de libertad impresionante que es cuando, cuando, cuando puedes, te das cuenta que esta, esta cuestión que se llama envidia, muy fácilmente la puedes cambiar en la admiración. Es infinitamente más sencilla la bondad, la admiración, esas cosas son más sencillas, que la gente opta por lo otro como si, porque la recompensa a corto plazo es mucho más jugosa. Es, mira, le ha quedado la película como el culo, o sea, es mucho más jugoso aquello, pero la realidad es que no es una opción ni católica ni puñetera, es absolutamente real. A pesar de que las generaciones son distintas, Alejandro, Memo y yo somos de la generación arriba de Gael y Diego, creo que de alguna manera nuestro impulso real como cineastas fue paralelo. Son muy amigos y somos muy amigos y es gente muy, muy generosa, muy querida también que, que, que no compromete su punto de vista y del toro pues tiene su mundo creado. Es más, o sea, para muestra falta, nada más hay que ver una, una de sus páginas, ¿no? De su diario, o sea, es todo un mundo que anda creando ahí. Lo que sucede con los directores de cine es que somos gente muy aburrida, en el sentido que somos monotemáticos y monoteístas, ¿no? O sea, hay un solo dios y es la película y se habla de una sola cosa y es el cine. Salir de peda con un director de cine no es lo más espectacular del mundo, pero sí nos hemos puesto un par de muy buenas pedas. De hecho hay una muy memorable en Los Ángeles en que, yo me acuerdo que nos fuimos de un lugar a otro en un carrito de supermercado en que iban Cuarón y el Chivo Lubezki montados en el carrito. Yo lo empujaba a toda velocidad por la avenida, una avenida de Los Ángeles con policías pasando y no sé cómo nos arrestaron y terminamos bailando en un hoyo punky y caímos, caímos, Alfonso cayó, Cuarón cayó encima de la batería. Emanuel Lubezki se le declaró a una mesera diciéndole que por favor no entendiera que ella era el amor de su vida. Y todos vomitamos ya horas después, horas más tarde. Vino la función biológica inevitable. Somos amigos, amigos de penas, amigos de hablarnos cuando las cosas van mal, amigos de descubrir ser padre o casarse o todo eso en su momento. Es $3,000 de dólares aquí en la galería. Entonces vuelvo a ir a la noche y enviaré a la chica. ¡Hola! ¿Quién es ya? ¿Están haciendo ruidos de placer? ¿Usted cae? Sí. ¡Háblale! ¡Dale cosas, güey! ¿Quién es el enano? ¡El enano más guapo de la primera vez! ¿Quién es el enano? ¡Ahí bueno! ¡Aquadá! ¡Vamos a la conexión! La opción de la camaradería y el amiguetismo son grandes y se extiende a España, se extiende a Latinoamérica, o sea, a toda Sudamérica. Alfonso es amigo de Walter Sález, es amigo, mis amiguetes acá son Trueba, Almodóvar, Amenábal, Segura. O sea, se puede extender el amiguetismo, yo creo que es un fenómeno que necesitamos todos. ¡Eh! ¡Yo soy de los buenos! ¡Eh, claro! La amiguetes segura viene a la casa, o lo veo, o nos vamos a una horchatita ahí a Alcalá. Él es obseso de la horchatita y al fartón, absolutamente adicto al fartón, y peligrosamente. Y realmente, los otros amiguetes, por ejemplo, Trueba, lo frecuentamos mucho. Fernando tiene un restaurante en concreto que le gusta mucho rentar un privadillo, y nos vamos todos los amiguetes ahí a charlar hasta las seis de la mañana, hasta que el restaurante ya nos odia, nos sacan. Madrid para mí es una ciudad adoptiva. No sé si voluntariamente por parte de ella, pero de parte mía sí que es una ciudad en la que yo podría vivir el resto de mi vida. Siempre hay ciertas cosas que son sagradas. La horchata, la estatua del ángel caído, la gran vía, lavapiés, ir por las librerías de usado en Chueca, que hay un par geniales que tienen todavía la colección de ciruela del ojo sin párpado. El círculo de bellas artes, me encanta. Las librerías de cómics, sobre todo las más tradicionales, ¿no? Astro City, Madrid Comics, Electra, etcétera, ¿no? Que tienen siempre muchas cosas que estaban en pleno en los ochentas, Corbin, Wrightson y eso, los autores clásicos que todavía me gusta mucho coleccionarlos. Es David Lorenzo, ¿no? ¿Cómo se llama? Turbador. ¿Ah, sí? No, no, que digo que es Turbador. Ah, sí, él sí, muy bien. Y Jack Kirby, ¿no? De que antes hablabas, te estabas hablando de Jack Kirby. ¡Está Republicano Camandi! Sí, el Cuarto Mundo. Sí, pero esto, tío. Bizarro total. Y en blanco y negro. Eso no lo han hecho los gringos. Pues mira. Los gringos no van por... ¿Y cuándo sale el otro, de Gamandi? Este ha salido ahora para el Salón de Barcelona. Me cago. ¿Y va a salir el dos? Sí, sí, claro. Soy un coleccionista. Entonces, como coleccionista, casi siempre me he mudado tres veces en mi vida. Y las tres veces que me he mudado ha sido dolorosísimo. Porque se pierden cosas. Porque se pierden cosas, siempre se rompen cosas. Entonces, tengo alrededor de seis mil DVDs, setecientos lásers, como cien VHSes y todavía tengo cinco betas. Entonces, o sea, tú cálculale. Soy obsesivo en eso. En México se dice, no se presta ni el caballo ni la pistola, ni el DVD, ni el libro, ni el cómic. Ahora soy muy relajado con las niñas. Entran las niñas y dicen, me gusta ese juguete. Le digo, llévatelo. Que me gusta ese libro, léelo. Porque mi hija mayor está leyendo un ratón de biblioteca como yo. Entonces, me dice, quiero leer algo de fantasmas hoy. Le digo, ahí va. Afortunadamente, es igual de escrupulosa con los libros que yo. La enseñé, no se dobla la espina del libro. Se abren las páginas así. Es como un kamasutra de cómo manejar al libro. Íbamos de compras a las librerías juntos, ella y yo. Compramos un libro y me dice, lo voy a cambiar porque hay una pequeña ruga en la espina. Y yo, sí, sí, cámbialo. Somos un par de obsesos, pero lo llevamos muy bien. Las películas, bueno, las niñas patinan con los DVDs de Miyazaki en la casa. Para mí, el placer más grande que hay es subir con las niñas y contarles dos cuentos para que se duerman. Si es de comedia, es absolutamente una guarrería total que envuelve funciones digestivas. Eso ya hace que es un público muy agradecido. Y si es de terror, bueno, ya me lo curro un poco más. Y normalmente me pongo a contarles cuentos famosos, pero con algún giro, ¿no? O sea, me pongo a contarles algo de Clark Ashton Smith o de Lovecraft. Te puedo decir diez o quince títulos de películas que me han provocado lo que yo llamo un trip, un trip natural. O sea, que es como meterte un hongo, pero es una película. O sea, que sales del cine y dices, es que la realidad ya no la veo igual. No la vuelves a ver igual. No la vuelves a ver igual. Yo creo que el cine es una experiencia tan espiritual. El cine cuando es bueno es realmente la experiencia religiosa más profunda que puede tener un ser humano. O sea, nada te puede llegar tan profundo como una película que te habla a ti directamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.